La Junta ha puesto en marcha unas nuevas ayudas para facilitar el retorno a los castellanos y leoneses que están en el exterior. Con este nuevo giro que se ha dado estas ayudas de apoyo al retorno, lo que se pretende es apoyar y facilitar a aquellas personas que han decidido volver a Castilla y León. Son dos programas, por un lado lo que es facilitar la vuelta en sí mismo y por otro lado una ayuda más reforzada a aquellos que vuelven y han decidido además iniciar una actividad económica por cuenta propia. La convocatoria de ayudas ya está abierta en el plazo de solicitudes desde este mes de mayo y está abierta hasta el mes de septiembre. La cuantía de la ayuda para el regreso son 1.500 euros, además se ve reforzado 250 euros más por cada persona a cargo del solicitante y además en el caso de que se haya vuelto, se haya puesto por cuenta propia una actividad, la ayuda son 2.500 euros, que además en caso de los menores de 36 años se amplía hasta los 3.000 euros. Nosotros con la Asociación de Emigrantes Nacionales de Castilla y León, que venimos colaborando durante muchos años, lo que queremos es lograr difundir estas ayudas, que se conozcan lógicamente en todos los lugares de destino de inmigración de los castellanos y leoneses, sobre todo lo que llamamos la nueva migración de los últimos años, muchos jóvenes han salido, que conozcan que estas ayudas existen y que les pueda facilitar a aquellos que decidan volver. Con la Asociación, con la ERCIL, que tiene que su sede aquí en Palencia, como decía, llevamos años colaborando, y su papel es fundamental a la hora de asesorar, lógicamente, a los inmigrantes que han vuelto, que sepa que estas ayudas existen, y también para que nos ayuden y colaboremos con lo que es la difusión de todas estas ayudas.